Buenos días mis mozas y mis mozos ¿Cómo están mis flores? Mis flores, ¿cómo estáis hoy? Bueno, pues estamos a viernes, viernes soleado Hace un calor, de verdad que esto no se puede soportar O sea, acabo de venir, de pasear a a furia y a pipa y es que me estaba remangando porque encima he decidido subir las escaleras andando, tengo ascensor, pero digo voy a subirlas andando, aunque sea alguna vez, y oye, vengo, o sea acalorada, perdida Bueno, pues hoy voy a por siten, un poquito más tarde, normalmente últimamente he estado yendo a recogerle sobre las 5, pero voy en este caso a las 7, así que voy a tener un poquito más de tiempo para hacer mis cosas, y el día de hoy pues se va a basar en ponerme al día con emails hacer unas hojas de Excel para yo mis cosas, es que no quiero explayarme porque voy a aburrir y colgar un videoblog esta tarde pero ahora mismo voy a hacerme la comida bueno, mentira, no voy a hacerme nada, o sea tengo la suerte de que el otro día fui a comer a casa de mamá Wari y papá Wari y me cogí unas berenjenas así muy frescas y las pienso calentar y eso es lo que voy a comer bueno, visto así queda poco atractivo pero os digo que esto está delicioso pues ya tengo mi comidita sexy preparada una, bueno, media berenjena y un trozo y luego al final me he hecho esta mini ensalada que básicamente tiene una lata de atún un poquito de pimiento en tiras unas aceitunas negras como podéis ver y luego le he puesto ajo molido y luego otro mix de de especias así exóticas y un poquito de pan guasta para que llene más pues ¿sabéis lo que ha pasado? que se me ha hecho tarde para ir a recoger así que estaba súper concentrada editando y de repente miro la hora y digo ¡oh! ya llegaba 10 minutos tarde así que me he ido rauda y veloz veloz porque tampoco es que yo vaya no me gusta conducir rápido bueno, que me he ido así mmm fijándome bien para llegar lo antes posible y se me olvida llevarme la cámara ¿eh? pero tengo aquí a sexito hola ¿todo? ¿qué tal? todo hola ¿todo? pues a estas horas del día ya estoy un poco floja quería comentaros porque encima con este tratamiento nuevo de lo del estómago bueno, me tengo que tomar un montón de pastillas al día pero es que encima este nuevo tratamiento que es diferente al anterior que me tomé bueno, me deja así como de caída eso también me pasaba con el otro pero es que tengo como mucha sed todos los días como pero sed extrema y yo soy de beber bastante poco ya sabéis que tengo que hacer un esfuerzo pues sed extrema de esto de que se te seca la boca no sé, exagerado yo estoy aquí todo el día sola sin hablar con nadie pues así se queda total y encima cuando bebo agua me sabe como dulce como cuando comes alcachofas y luego bebes que también te sabe dulce pues en ese plan que raro, ¿no? ¿qué es eso? yo yo ¿es algo guidi? ¿te traigo? sí, yo traigo yo traigo con cosas de entreat ah, entreat sí, el restaurante de Joaquín ahí en Valencia sí, sí es todo lo mismo que bueno, ¿no? ¿y qué es? porque está cerrado ¿está cerrado por vacaciones? no ¿lo han cerrado? sí ¿para siempre? ¿por qué? porque hay un vecino pues no lo sabía jolín vecinos sí vecinos se quejan del ruido sí me parece muy fuerte que hayan cerrado un negocio de hostelería en una zona porque es un bar de tapa restaurante en Ruzafa y encima yo he ido os lo he enseñado de hecho en un blog hace tiempo y está en una zona donde hay más restaurantes al lado de ese restaurante hay otro y al otro lado hay otro o sea que me parece muy fuerte que hayan cerrado justo el suyo y los demás están abiertos sí pues no sé el vecino les habrá denunciado o algo así habrán perdido impresionante pues me parece a ver me pongo en el lado del pobre vecino y entiendo entiendo el tema del ruido y demás pero jolín yo creo que siempre hay maneras y maneras de intentar llegar a algún acuerdo o algo así además yo creo que la culpa no lo tienen los que han montado un negocio abajo porque si ese local está abierto para poner restaurantes o lo que sea el problema lo tiene el ayuntamiento o quien sea porque no tengo yo ni idea de cómo va esto por dejar crear ese tipo de negocios cuando arriba hay vecinos ¿no? pero tú imagínate estas personas que es gente joven que han puesto una inversión conjunta y ahora les han cerrado el negocio pues me he quedado blanca esto es problema de Valencia problema de Valencia está un poco mal triste un poco triste claro es que Joaquín era uno de los dueños y es el compañero de piso de Siten en Valencia Joaquín te enviamos mucho apoyo desde aquí mira Siten ha cogido un poco de la comida porque se ve que como han cerrado de un día para otro han tenido que repartirse la comida que daba ahí en el restaurante y Siten ya ha traído una bolsa con panes varios y luego un poquito de esto que tienen en la carta tenían una tabla de patés vegetarianos y este es uno que tiene tomate como un tomate secado al sol que tiene muy buena pinta así que creo que nos vamos a merendar esto en honor a Amtreyat ¿está bueno? sí está muy bueno mira que cara de gusto pone está muy bueno le veo ahí haciendo la cata esto es una merienda vamos de categoría y sé que vosotras también os morís os morís de ganas que yo lo sé pero lo siento no podéis estoy aquí que acabo de colgar el blog y estoy aquí como ¿sabes? amagan el sofá y de repente me deciden ¿quieres un mensaje? y digo un mensaje y el mismo ha dicho ¿mensaje? ¿mensaje? no ¡ah! ¡masaje! un masaje muy bien casi casi lo haces bien es normal pero sí gracias quiero un mensaje piernal ¿piernal? me acabo de inventar la palabra es que así no va a aprender en la vida si le enseño cosas así thank you señoras buscaos a un mozo o una moza ¿eh? aquí el labor es libre que os haga masajes piernales cuando vuestro cuerpo os lo pida me acabo de fijar que mi grano de la barbilla hace juego con la cicatriz del lunar que me quité el otro día ¿puedo ser más friki? que rollo está que rollo está ¿sabéis lo que estamos haciendo? creo que no os lo había contado todavía creo que no ¿cómo puede ser que no os lo haya contado? momentazo cuando nos fuimos a voy a hacer este ángulo cuando nos fuimos a Londres para celebrar múltiples veces el cumple de Siten sus padres le regalaron un pedazo de viaje ¿a dónde? ¿viaje a dónde? viaje a Cuba a Cuba mi hermano que no vamos a Cuba así que vamos es un pedazo de viaje yo jamás he cruzado el charco ¿sabéis? así que estamos aquí planeando las fechas los vuelos porque ya que nos vamos tan lejos vamos a aprovechar para ir a Cuba y también vamos a pegar un saltito más y nos vamos a ir a México a no México México lindo wey guate que tomate soy lo peor imitando acentos perdonadme aquellas mozas y mozos mexicanos que me estén viendo pues eso primero porque México seguro que está súper chulo y hay muchísimas cosas para visitar y ya que estamos más o menos por la zona lo suyo es pues eso pasar por ahí además porque tengo una prima que está trabajando allí lleva ya un tiempito y yo no sé hasta cuándo se va a quedar espero que vuelva pronto porque estamos muy lejos y no nos vemos casi pero bueno como ella está ahí pues vamos a aprovechar la visitamos y que pues nos enseñe un poquito sus lugares favoritos y todas esas cosas ¿no os parece ideal? ¿nos vendréis a Cuba con nosotros? dale 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 oye esto es como una discoteca con este con el proyector a copyright de Youtube si te vas ¿tú qué voy a hacer? ni me la sé ¿qué tipo de música os gusta para pasaroslo bien? dejádmelo en comentarios hemos cambiado de videoclip porque últimamente esta es nuestra canción favorita ¿esta chica es youtuber? ¿o me lo parece a mí? ¿eh? juraría que esa era su vincista no sé si la seguís pero yo creo que sí boys to the girls and girls to the girls to the girls to the boys and the girls ole ole el flow que tiene ole 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 que rima cho hey hey oh oh piki 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 oh oh ¿me se acuerda de la canción esa que dice son las 5 en la mañana y no he dormido nada pensando en tu belleza? bueno lo voy a dejar ya ¿no? bueno creo que voy a optar por daros las buenas noches porque la verdad es que no sé cómo se plantea la noche festival aquí los dos nos hemos venido arriba así que nada vamos a pedir la cena vamos a seguir practicando las cancioncitas de nuestros videoclips favoritos he decidido tomarme este fin de semana de relax total porque entre los viajes y que luego he estado haciendo también cosas los fines de semana últimamente pues no he podido disfrutar de mi sexy show y además ya os digo que estoy muy cansada y de caída por el tema del tratamiento pero bueno mañana espera un día de lo más relajante o sea no tengo ni planes pero voy a hacer lo menos posible relajar mi mente y mi cuerpo dale like a este vídeo si os ha gustado como siempre os digo dejadme muchos comentarios de amor que me encanta leeros y que os doy las gracias por verme en todos mis vídeos de verdad muchas gracias por tanto amor un besote gigantesco desde aquí siten say good night good night buena noche chao 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 chao